Yo he estado en Machu Picchu en Perú, también la catarata de Iguazú Voy viajando, disfruto de lo nuevo, pero sigo humilde, comiendo arroz con huevo Yo he estado en la torre de Dubai, he surfeado las olas en Hawaii En España la he pasado guay, pero te lo digo como Cali no hay Como Cali, 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 nada como Cali Cali, 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 nada como Cali Cali, 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 ¡nos fuimos! Nada se compara a esta ciudad, con su gente y su forma de hablar Aquí si que saben bailar, el cielo cal y la sucursal Siempre te van a enamorar, lo que te digo es verdad No te lo puedo explicar, oiga mire ve a vengasear Cali, 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 nada como Cali Cali, 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 Cali Vamos a ver Cali, 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 nada como Cali Cali, 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 nos huimo Cali ¿Dime lo que? ¡Dime lo que... Cali E.T.O. Music Mara Prada La mujer maravilla Brothers, tweets